Hay mucha gente en el mundo que se siente atraída por la historia de las monarquías, particularmente de las europeas. Y sobre esto hay muchísimos libros, hay mucho tema, como se dice popularmente, mucha tela de donde cortar. Una de las reinas cuya vida es más atractiva, aunque ciertamente trágica, es Mary Stuart, conocida en el mundo hispano parlante como María Estuardo. María Estuardo nació el 8 de diciembre de 1542 y apenas 6 días más tarde, ya era reina de Escocia. Su papá, Jacobo V de Escocia, murió el 14 de diciembre de 1542, o sea, insisto, 6 días después del nacimiento de María. Así, a esa corta edad, se convirtió en reina de Escocia. Ahora bien, evidentemente no podía gobernar y hubo regentes que se encargaron de ese país. Mary Stuart, o María Estuardo, pasó la mayor parte de su infancia en Francia. A los 16 años se casó con el delfín Francisco, quien por cierto era hijo de la mismísima Catalina de Medici. Sobre ella también se ha escrito mucho, incluso yo tengo un video en el que recomendé una gran trilogía sobre su vida. Francisco y María, ya decía yo, se casaron muy jóvenes. Él ascendió al trono francés en 1559, pero un año después Francisco moriría tras una infección en el oído, que evidentemente se complicó y finalmente le causó la muerte. Así María Estuardo, siendo tan joven, ya era viuda. Un año después, en 1561, regresó a Escocia y unos años más tarde, se casaría con Henry Stuart, quien por cierto era su primo hermano, y con él tendría a su único hijo, a quien llamó como su padre, Jacobo. La vida de Enrique, su nuevo esposo, también terminó de forma trágica. Y con esto, María Estuardo nuevamente era viuda. Claro que siendo reina, tenía que volver a casarse, y lo hizo con un hombre llamado James Hepburn, quien por cierto había sido sospechoso de la muerte de Enrique Estuardo. Unos años más tarde, en 1567, María Estuardo fue forzada a abdicar a favor de su hijo, quien tenía un año de edad. De ahí viene una vorágine de hechos, una serie de cosas que le fueron sucediendo a María, algunas, sí, provocadas por decisiones personales, y otras por su entorno. Finalmente, Mary Stuart busca la protección de su prima Elizabeth I de Inglaterra, y con ella empieza una relación de estira y afloje, de amor y odio, y sobre todo de cuestiones religiosas que llegaron hasta el pueblo de Inglaterra. Muchas de las cosas que le ocurrieron a María, en relación con su prima Elizabeth, parecen a veces sacadas de la imaginación de algún escritor. Pero no fue así, fueron cosas que no solamente les ocurrieron a ellas dos, sino que, como dije, afectaron de forma importante a Inglaterra, y por supuesto también a Escocia. Para saber a detalle sobre lo que estoy hablando, y conocer una forma muy bonita de escribir una biografía, les recomiendo el libro María Estuardo, del escritor austriaco Stefan Zweig. De hecho, Zweig nació en Austria-Hungría en 1881. Hay dos famosos escritores con el mismo apellido, Zweig, Arnold y Stefanie, esta última alemana, con quienes, por cierto, no tienen ningún tipo de relación. Lo importante, ya decía yo, es que Stefan Zweig escribió esta biografía sobre María Estuardo, y vale mucho la pena leerla, porque además de que está muy bien documentada, y que te lleva de la mano por la vida, y por los terribles caminos que tuvo que conocer María, lo hace, ya decía yo, de una forma casi poética. Te recomiendo mucho esta biografía, María Estuardo, de Stefan Zweig, para que conozcas la vida de esta reina de Escocia. Después de que yo leí este libro, te lo tengo que confesar, me enamoré de Mary Stewart. Ya la considero uno de mis amores platónicos de la historia. Hay muchas veces que alguien nos hace la pregunta de, si pudieras viajar al pasado y conocer a alguien, ¿a quién elegirías? Una de mis primeras opciones sería, María Estuardo, reina de Escocia. Me gustaría mucho platicar con ella, y aunque seguramente no me lo permitirían, también me gustaría advertirle de un par de cosas, pero no, yo creo que eso no se podría, porque siempre que se viaja al pasado, una de las reglas generales es no alterarlo. Por lo menos es lo que hemos visto en películas y libros. María Estuardo, de Stefan Zweig, es la recomendación de hoy. Si ya lo leíste, me gustaría conocer tu opinión. Si no, cuando lo hagas, date una vuelta por aquí y también coméntame tu pensar sobre este libro. Y también, claro, si conoces ya sobre la vida de esta reina, me gustaría saber qué piensas de ella. Y también, claro, de su prima Elizabeth I, de Inglaterra. Te pido que te suscribas al canal, que des me gusta a este video, si es que así fue, que recomiendes para hacer esta familia más grande. Y yo te veo la próxima semana. Yo soy el Dragón Literario. Muchas gracias.